Ok, vamos a resolver el problema 47 de la tarea 5. En este problema lo que nos piden es encontrar las corrientes que se indican en el circuito. Y pues si se dan cuenta tenemos ahí varias cosas interesantes, ¿no? Dos fuentes, pero una es dependiente, etc. Entonces, lo primero que vamos a hacer es escribir la ecuación de la malla 2. ¿Por qué no la escriben? No tengo ni idea, pero ahorita veo qué le pasa. No sé qué quiere. ¿Por qué no pinta? Ah, porque está en modo borrar. Así no puede pintar, ¿verdad? Vamos a empezar aquí y vamos a escribirle que es 12 y 2 más 11 y 2 menos y 3 y 3 más 13 y 2 menos y 1. ¿Sale? Después, la super malla, la super malla es esta. ¿Sale? Pero la super malla ya está definida. Porque I1 es igual a 5 amperes. Entonces, ya no podemos hacer ahí, pues, nada. Entonces, ahí lo que procede, bueno, lo que sí podemos hacer es acabar de escribir arriba y poniéndole igual a 0, ¿no? Lo que podemos escribir es la ecuación interna de la super malla. Es así. La interna es, por el orden, por el sentido de las corrientes, es que I3 menos I1 es igual a un tercio de Vx. Y además podemos escribir que Vx es, por ley de Ohm, 13 y 3. Por lo tanto, I3 menos I1 es igual a un tercio por 13 y 3. ¿Sale? Entonces, vamos a escribir la ecuación 1 de la mejor manera posible. Nos queda menos 13 por I1, pero I1 es 5. ¿Ok? Las I2 son un montón. Son 12 más 11 más 13. O sea, son 36 I2. ¿Sale? Y las I3 son menos 11 de ellas, ¿no? Bien. Vamos a enumerarla. 1, 2, 3, 4. Bueno, la ecuación 1 ya estuvo. Fíjense que voy a trabajar con la ecuación 3. Voy a escribirla de la siguiente forma. Este lado lo voy a escribir primero. Me queda 13 sobre 3 I3. El lado izquierdo lo voy a pasar del lado derecho, restando menos I3 y el I1, pues es positivo, pasa sumando. Y la voy a simplificar. Me van a quedar 10 tercios de I3 menos, perdón, más I1 igual a 0. Ah, pero espérense que la voy a simplificar ni que nada. Bueno, sí la voy a simplificar, pero no está simplificada. Porque I1 vale 5. Entonces, de aquí ya puedo despejar I3. I3 es 5 negativo por el 3 que está dividiendo entre 10, menos 1.5 amperes. Ya está I3, miren, ya estuvo. Ya tengo I1, ya tengo I3 y de la 1 voy a poder sacar I2. 36 y 2 va a ser igual a 11 y 3, que es menos 1.5, más 13 por 5, que es 65. Y 2 va a ser igual a 65, menos, ¿cuánto será 11 por 1.5? 11 por 1.5, miren. 11 por 1.5 es 16.5 entre 36. Bueno, pues hago esa operación con mi calculadora. 65 menos lo que les acabo de decir, el 16.5. Y eso lo divido entre 36 y me da 1.347. Entonces, ya tengo I1, I2, I3. Ya resolví mi circuito. El circuito se veía horrible al principio, ¿no? Podía parecer que estaba espantoso, pero se dan cuenta de un circuito muy, muy sencillo. Y pues con eso terminamos este problema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!